Amigos, vamos a encontrar todas las esferas del dragón en Anime Champions Dale like, suscribite, activa la campanita, empezamos La idea de amigos es encontrar todas las esferas en Anime Champions Me dijeron amigos que están bastante escondidas, por si alguno lo sabe Han lanzado lo que es el juego, pero solamente se puede conseguir algunos emblemas Que justamente amigos son los que están acá Que es muy importante amigos que lo consigan porque después no se pueden conseguir Te dan drop, te puede dar impulso de muchas cosas, monedas, ataques y demás Y si conseguís todas las esferas del dragón justamente vamos a conseguir algo Al menos vas a recibir una recompensa cuando salga el juego Seguramente algún personaje bastante tocho y demás Así que acá estamos en otro mundo, así que vamos a ir a lo que es el mundo principal Donde vamos a intentar encontrar, están escondidas, así que intentaremos encontrar las esferas No sabemos cuantas son A ver, ojo Es que me dice acá cuantas tengo, no, no No me va diciendo, no, el tema es que no se cuantas son No se, bueno seguramente cuando consiga alguna me va a ir diciendo, si Pero a ver, vamos a ver, vamos a ir, hay que ir intentando Ver donde están las esferas Yo creo que anteriormente me habían comentado Emperador, había una A ver, la gente seguramente ya debe saber donde están las, las, pero bueno A ver Eh Hay que seguramente ir haciendo lo que es un tipo de parkour Así que por acá puede que haya algo No, acá no se puede subir Excelente Por acá, por acá, a ver, acá No Eh, a ver, a ver por acá, por acá, por acá Acá hay una persona caída Después vamos seguramente hacer algo con él Eh, acá hay algo, no, no se puede, ojo Bueno, es que puede, amigos, puede estar en todos lados, eh Pueden estar, amigos, en todos lados Eh, a ver Acá hay algo, no A ver, a ver, por acá, por acá, por acá No Necesito Encontrar alguna, a ver Va a estar difícil Va a estar complicado Pero A ver, quiero agarrar una Porque yo vi una Anteriormente Pero ahora no me acuerdo donde estaba Que lo estaba, amigos La estaba guardando para cuando subamos lo que es el Ah, ya, ya Creo que allá había una Allá en el fondo Allá en el fondo creo que veo una Allá en el fondo creo que vemos una A ver si podemos llegar a saltar Allá, ¿ves? ¿La ves? No, que me muero Amigos Ahí, la viste, la viste Allá tenemos a una, amigos Ahí tenemos una Ay Es que, amigos, hay que intentar llegar ahí, eh Hay que intentar, amigos, llegar ahí, eh Ahí tenemos a subir Ay, ¿será que se subirá por ahí? Será que va a estar difícil, eh Va a estar complicado Allá veo una, amigos Ay, pero, ¿y cómo hago? Es que alguno se tiene que arriesgar, amigos Ahí está Estamos acá, amigos Y ahora, ¿y acá cómo llego? ¿Cómo sigo? Ay, no puedo ¿Alguno? ¿Alguno que se arriesgue? Bien No ¿Cómo será, amigos? Ahí está No Ahí, amigos Ahí estamos, ahí estamos, eh Ahí estamos, ahí, estamos ahí, eh Eh, que me caigo Parán Eh Si, amigos, increíble Primera, amigos Hemos encontrado a la primera GG en el chat, eh Reconectar Bien Una de siete Son siete, amigos Son siete bolas del dragón Bien Yo te sigo Eh, ¿y ahora? Allá habrá algo Allá veo una Ahí arriba de la piedra Bueno, 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 bueno ¿Será para allá? Ah, está complicado Pará, es que ahora me caigo No, es que, amigos Me buggeé Se buggeó Reiniciamos Amigos Estamos ahí, estamos ahí, eh Estamos ahí, amigos Reiniciamos el carácter, amigos Eh La hemos visto por allá Eh ¿Cómo hago para seguir? Eh Era por allá, ¿no? Es que antes había visto otra Por ahí GG, amigos Bueno, ya saben, amigos Activa la campanita Porque Nosotros estaremos subiendo Todo el contenido A ver Vamos a ver si podemos volver Pero por acá había otra A ver si Se ven bastante claros igual, eh Allá Estamos viendo que Por allá debe haber otra Ahí hay otra, mira Arriba Ok, ok Ahí, amigos Acá arriba tenemos otra, eh Acá arriba tenemos otra, amigos La número dos Número dos Excelente, amigos Dos de siete Y dónde están las demás Dos de siete Bien Dos De siete Excelente A ver si podemos ya ir para allá Allá debe haber algo Allá debe haber algo El tema que no puedo cruzar, eh El tema que no puedo cruzar, amigos Pero hago el problema A ver A ver Tuki 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 Excelente Bien Eh A ver Deja pensar Por qué Por acá Tuki Tuki Bueno Acá ya no puedo pasar A no ser que No Acá no se puede pasar Uh, gracias, papá Gracias, amigo ¿Está escondido algo por acá? No Acá no hay nada Un cofre de arriba ¿Y cómo subo? Gracias, 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 gracias Dale, dale, dale Ah, pero hay una pared Hay una pared Hay una pared Dale, dale Pero Pero no Pero yo te estoy haciendo subir a vos Y vos no me haces subir a mí Dale, dale Eh, loco Que alguien me ayude, hermano Ayuda Ayuda Dale, dale Dale Aaron Pero Aaron Te estoy ayudando a vos Bueno Ah, bueno Amigos Increíble Agamos en otro cofre Hemos bloqueado Luke Boss GG en el chat GG, amigos GG Bien, bien, bien Amigos, desbloqueado Luke Boss Excelente GG, amigos GG ¿Y ahora cómo vamos para allá? ¿Alguno que se arriesgue? Ok ¿Y ahí? Bueno La gente me va Me va diciendo Bien ¿Y ahí? No Pero ahí te está cayendo, amigo Me parece que era por ahí Era por ahí No, pero ¿qué hiciste, amigo? ¿Cómo hiciste para saltar ahí? Ahí está Estamos acá, estamos acá, estamos acá Vení, vení, vení ¿Y ahora? ¿Y ahora? Estamos Estamos bien No, pero Tienes un poquito más adelante Un poquito más Pero Tienes un poquito Un poquito más adelante No, boludo Estoy acá Un poquito más adelante No, pero Bien, bien, bien Alguno que se arriesgue más, eh Necesitamos otro que se arriesgue No, pero Ahora me caigo Ahora me caigo, amigos No, no, pero Ahora me caigo Ahora me buggeé Me buggeé Me acabo de buggear, amigos Me buggeé Ay, Dios No Bugador Simulator Ay Sí ¿Y qué hago? ¿Y esto para qué sirve? ¿Hola? Soy el legendario What? Whatever Whatever ¿Y qué me das? A ver A ver, acá mi amigo me está llevando Acá mi amigo me va a llevar Uff Ah, bueno, acá tenemos otro ¿No? Bien A ver Acá, amigos Bien, bien Ahí tenemos 3 de 7 Excelente Bien 3 de 7 Muy bien, eh Excelente Ahí mi amigo me está llevando Que obvio Se me ha gustado dos horas Si no 3 de 7 Acá puede que haya otro Bueno, bueno, bueno 4 de 7 Bien, bien Nice, nice, nice 4 de 7 A ver, ¿qué más? Encima de uno No hay monturas No hay monturas, eh 4 de 7 Ojo, acá Ojo, acá Bueno, bueno, bueno A ver, acá Se sabe todo Es el que se sabe todo, amigo Este pibe se sabe todo Ese no lo tenía Bien 5 de 7 Excelente Bien, bien, bien 5 de 7 No lo puedo creer, Dios Sabe todo Sabe todo 5 de 7 Bien, faltan 12, eh Tuki 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 Bien 5 de 7 Vamos a ver Lo completamos, eh 5 de 7 Lo completamos, amigos GG en el chat A ver Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ahí hay una Espera Que no puedo subir La Ahí está Bien 6 de 7 Me falta una Me falta una 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 falta Una falta Una Me falta una 6 7 Me falta una, papá Vamos, vamos A ver Cuál será Cuál será Vamos, vamos Que lo completamos, amigo Vamos, que lo completamos, eh A ver Ven, ven Voy, voy, voy Cuál será Si está en el otro teleport Me muero, ¿no? A ver Bien Excelente A ver Tuki Mi amigo Kanesu Le voy a mandar su ¿Dónde está Kanesu? Kanesu, Kanesu ¿Cómo estás, amigo? Kanesu Toma tu casa, amigo Friend Se lo merece, amigo Se lo merece, mi amigo Se lo merece Porque Messi Se lo merece ¿Dónde está? Y la número 7, amigos Excelente Vamos, amigos Hemos desbloqueado GG, eh GG GG, amigos Grande, pa Grande, amigo GG, amigos Bueno, amigos Ya saben que Acá tienen todos Las esferas del dragón En Anime Champions Simulator Eh Sí Todos Amigos GG en el chat Amigos GG en el chat Eh Bueno Espero Que les haya gustado Lo que es el video Ya saben, amigos Activen la campanita Estaremos subiendo Lo que es el juego acá Los queremos Adiós, guapos Gracias por ver el video